Hola, se va. Hola, se va. Hola, se va, se va. Hola, 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 se va. Hola. Hola. Hola, se va. 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 Hola. Hola, se va. Hola, se va. Hola, se va. Hola, se va. Hola, se va, se va. Hola, se va, se va. Hola, se va, se va, se va, se va, se va. Hola, se va, se va, se va, se va, se va, se va. Hola, se va, 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 se va. ¡Gracias! ¡Qué guay! Maliit pa, eh. Eh, basahano. . . Oh, sube. Una pasa que. Patay. Malipitos pa. Tadlong buon na siguro yan. Uli, paano? Uli, paano? Uba eh. Huwag naman to. May iba na laki. Uba eh. Ayun na. Malilim namang kahapon. Malilim namang kahapon. Yaudu? 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 Yaudu?